Sorprendió a muchos el apoyo dado por Óscar Pérez en el pleno del sábado en el que era investida alcaldesa Dolores Corujo. Precisamente, la también secretaria de los socialistas lanzaroteños no ha confirmado que el apoyo de Pérez se traduzca en un puesto de gobierno, por lo que el líder de vecinos de San Bartolomé le recuerda que su partido está para gobernar. Gobernar con ocho creo que es un poco inviable. Lo lógico es como decíamos hasta mañana, soy el consejero número nueve. Por lo tanto, yo creo que nueve hace la mayoría. Soy el consejero número nueve no para ser amigo. Soy el consejero número nueve para hacer política en San Bartolomé. Soy el consejero número nueve para dar estabilidad en San Bartolomé. Óscar Pérez entiende el compás de espera, pero insiste que San Bartolomé tiene que tener un gobierno estable lo antes posible. Yo creo que ahora mismo la situación en la que estamos es esperar un poco la posibilidad de que el ayuntamiento nos diga algo. Evidente que San Bartolomé hay que buscar estabilidad. La estabilidad se la hemos aportado el sábado. Bien, lo decía esta mañana en una de las entrevistas. Aquí en San Bartolomé nuestra agrupación no está para ser amigos, estamos para trabajar, para llevar al municipio al fin que se tiene que llevar, que es gobernar San Bartolomé. Y eso pasa por mantener una mayoría. Y las mayorías se componen, en este caso en San Bartolomé se componen con nueve. Pérez recuerda que los presupuestos están prorrogados y que para aprobarlos hace falta una mayoría en sesión plenaria. Bueno, los presupuestos municipales no están aprobados, están prorrogados, tendrán que ir a un pleno, tendrán que cada uno manifestar cuáles son sus opiniones. Y si hablamos de programas tendremos que sentarnos, hablarnos de programas, hablarnos de ideas, plantear desde nuestra agrupación también nuestro programa para San Bartolomé, qué es lo que queremos para San Bartolomé y en definitiva yo creo que llegan a acuerdos consensuados. En definitiva, la política de pactos en otras instituciones imposibilita a San Bartolomé definir un gobierno que según lo visto en el pleno del sábado ya darían los números. Por favor.